El 8 de agosto Los reos fueron conducidos a los sótanos De la cárcel de Plutzense Hitler prohibió que recibiesen consuelo espiritual No solo quería condenar sus cuerpos Sino también sus almas Apenas se les dio tiempo para mudar su ropa Por los uniformes de la prisión Y se les entregó viejos zapatos de madera Así vestidos Uno a uno debieron atravesar los corredores de la cárcel Hasta entrar en la cámara de ejecución Que se encontraba detrás de una larga cortina negra Yo escribí en busca de Klinsor Era un anónimo estudiante de doctorado en Salamanca Como tantos latinoamericanos que pasábamos por ahí De repente pues era un cambio completo Podía dedicarme a la literatura si quería De pronto era conocido en muchos lugares Viajé por todo el mundo que no conocía Y eso que pasó con ese libro Provocó justamente que en todos lados Era el libro del mexicano Que no escribe sobre mexicanos Que también por otro lado Era una forma de recepción rarísima Jorge Volpi Escritor y músico frustrado Yo siempre pongo música cuando empiezo a escribir Y lo que siempre pasa es que Me concentro en lo que estoy escribiendo Y no estoy atendiendo conscientemente a la música Pero también hay un momento En el que la música es lo suficientemente poderosa Que me arranca Y de repente paro de escribir Y oigo solo la música Y ese proceso Al menos a mí siempre me ha funcionado En la parte creativa Es como si el poder de creatividad de la música Diera vueltas con él Se me apareciera Mephistófeles Y quisiera mi alma Se la vendería sin ningún problema Para que me hiciera director de orquesta En lugar de escritor Que es algo que evidentemente ya no fui Pero es mi gran pasión Siempre además he querido imaginar Que los libros que escribo Son como piezas musicales O sea, yo metafóricamente para mí Los voy acomodando incluso Como si fueran obras musicales La trilogía, por ejemplo, del siglo XX Que son libros muy amplios En busca de Clingsor El fin de la locura Y Tiempo de cenizas Que antes se llamaba No será la tierra Para mí, simbólicamente Nada más No quiero ser arrogante En ningún sentido Son como óperas Y he escrito también otros Que son como sinfonías Para mí interiormente Y otros que son como piezas de cámara Entonces, esa es la manera Como yo me creo Ficticiamente Vicariamente Y falsamente compositor Estamos en esta época Pues absolutamente incierta Estamos en esta época de pandemia Estamos en esta época de crisis De salud De crisis económica También de crisis cultural Obligados a mantener distancia Obligados a trasladarnos a lo digital Obligados a lo virtual Estamos redescubriendo Nuestros modos de comportarnos También en la cultura Para mí, paradójicamente Ha sido una época muy estimulante Ya a nivel personal Más allá, digamos De la crisis que veo por fuera Para mí, el año pasado Había sido un año muy complejo En muchos sentidos Personales, literarios Había intentado escribir una novela La tuve que destruir por completo Y la pandemia Y la pandemia me permitió Reencontrarme Yo creo que a mí mismo Me permitió escribir Mucho más rápido De lo que lo había hecho En los últimos Diez años Seguramente Sumergirme En una nueva novela Entonces En ese sentido Pues para mí Paradójicamente Ha sido una buena época Aunque sea una época Digamos De tanta incertidumbre Yo ya leía mucho A partir de los doce Y a los dieciséis En la escuela Me topé Con otro estudiante Que era un lector voraz Y que ella escribía Muchísima poesía Eloy Urroso Había una especie Como de chisme De leyendita De que había Un estudiante Muy excéntrico En otro salón Que en vez de salir A jugar Un básquetbol Que era lo que hacíamos La mayoría O a comer O a buscar algo Se quedaba en el salón Leyendo enormes novelas Decimonónicas Todo ahí Y que ibas con tu capa Que era la capa De la estudiantina Entonces tenías La capa de la estudiantina Y leías y leías Esa parte te la puedes ahorrar Novelas decimonónicas Sí, pues tú sabes Yo amaba la novela Decimonónica Me formé con la novela Del siglo XIX Que fue mi gran pasión De esos años De esa época Y que yo creo Que de alguna manera Se arrastra Hasta lo que hicimos Todos nosotros después Pues esa idea De novela de gran aliento Novela totalizadora Que en realidad No solamente Nos viene del boom Y ni siquiera De la novela regionalista Sino realmente Del siglo XIX Vimos que se abría La convocatoria Del concurso de cuento De la escuela Y Eloy me dijo ¿Por qué no escribes Un cuento? Yo también escribo Mi primer cuento Él solo había escrito Poemas hasta entonces Y había una leyenda Que circulaba Incluso en la época En que nosotros estudiábamos Que decía Que el concurso de cuento De la escuela Lo había ganado Carlos Fuentes Y que había ganado Los tres primeros lugares Usando tres Seudónimos diferentes Cuando muchos años después Terminé haciendo A mi amigo De Carlos Fuentes Me confirmó Que había sido así Pero todavía Más extremo En realidad Ganó los nueve Primeros lugares Con nueve Seudónimos diferentes Por cierto Uno de los cuentos No el que ganó El primer lugar Creo que con el que Ganó el tercero Es Chacmol Que es uno de los Mejores cuentos De la literatura mexicana Y que luego estuvo En su libro Los días enmascarados Y lo escribió Estando en la preparatoria En esta escuela Si no llueve pronto El Chacmol Va a convertirse En piedra otra vez He notado Su dificultad reciente Para moverse A veces se reclina Durante horas Paralizado Y parece ser De nuevo Un ídolo Pero estos reposos Solo le dan Nuevas fuerzas Para dejarme Arañarme Como si pudiera arrancar Algún líquido De mi carne Una memoria Siempre es muy engañosa Pero mi recuerdo Es que tú me dijiste Entremos a este concurso Escribe tu primer cuento Yo no había escrito nunca Nada que se pareciera A ficción Lo mandamos al concurso Dan los resultados Y ahí sí me acuerdo Que yo quedé en tercero Tú quedaste en quinto Cuarto Cuarto ¿Cuarto? Sí, cuarto Tú quedaste en cuarto Y lo que recuerdo Es que tú fuiste A buscar al estudiante Que ganó El primer lugar A ver, cuéntame Bueno, porque nomás Habíamos concursado cuatro No, habíamos concursado Más de cuatro Yo quería conocerlo Y que no era nada menos Que Nacho Padilla Ignacio Padilla Y así nos conocimos los tres Y realmente yo creo Que en buena medida Nos dedicamos a la literatura Profesionalmente Por habernos conocido En ese momento O sea, a partir de ahí Nos hicimos amigos Empezamos a hablar Cada vez más de literatura Compartir lecturas A escribir cada vez más Primero solo Nacho Tú y yo Luego vamos a incorporar Alejandro Stévil Y luego ya con Pedro Y luego con Ángel Palou Y con Ricardo Chávez Y con Vicente Rasti Ya el crack El crack nace Con la idea Sobre todo Del agotamiento Del realismo mágico O sea, todos hablábamos Todos admirábamos enormemente A la generación del boom Y a García Márquez Por supuesto Pero estábamos hartos De la idea De que lo mexicano Tenía que ser exótico De que lo latinoamericano Tenía que ser exótico Y mágico Como si la magia Fuera equivalente A ser latinoamericano Y sobre todo Como si la magia Fuera equivalente A ser tercermundista Y eso era algo Que nos inquietaba Y nos molestaba muchísimo ¿Qué hacer frente a eso? Y la respuesta Que nos dábamos Los miembros del crack Era volver al boom O sea, pero volver Al espíritu original del boom Que eran estas novelas Polifónicas Ambiciosas Totales Capaces de crear Mundos completos Otra vez Sí Bueno Tanto a nivel estructural Como a nivel temático Hay ciertas coincidencias Y cierta estética común Que finalmente Nos ha hecho Formar este grupo De novelas crack Una vez que las novelas Ya estaban escritas Esto hay que mencionarlo Porque no es que nosotros Decidiéramos escribir novelas crack Sino que una vez que las novelas Estaban escritas Reconocimos estas características Intentamos crear un universo En cada una de las novelas Un universo cerrado Un universo con Premisas O con leyes particulares Que llevamos Hasta sus últimos extremos Hay una multiplicidad de voces Para intentar Comprender El fenómeno elegido En toda su complejidad Al mismo tiempo Temáticamente Al menos en estas Cinco novelas iniciales De un modo u otro El tema del fin del mundo Aparece Con cierta recurrencia Lo cual también ha hecho Que estas novelas Sean Unidas Y Aparezcan dentro del crack Creo que a partir de ahí Es que cambia Porque no nos vieron Con muy buenos ojos La intelectualidad mexicana Le cayó Como una patada En el hígado Que cinco muchachitos Inverbes Se autonombraran Yo creo que eso Fue lo que cayó Muy gordo Que se autonombraran Cuando son los académicos Los que les ponen El nombre a los grupos Desde ese momento Fue muy polémico En México También fue algo Que nos sorprendió Muchísimo No sabíamos Que realmente Íbamos a hacer algo Que iba a generar Un cierto ruido En el medio literario Por lo menos Entonces tuvimos Muchísimos detractores Muchos enemigos Desde ese momento Y un poco Fue ese momento Lo que terminó pasando Es que Excepto Pedro Palou Que se quedó A vivir en Puebla Todos decidimos Hacer posgrados Y Nacho y yo Nos fuimos a estudiar El doctorado En Salamanca Y claro Llegábamos a España Ilusionados Con la idea Que teníamos entonces Todos los escritores Latinoamericanos De que si no publicábamos En España Jamás íbamos A ser conocidos En América Latina El puente inevitable Tenía que ser España Ahora ya lo es menos Pero en esa época Realmente sí Era muy pronunciado esto Y yo ya llegué ahí Con la idea De escribir En busca de Clínos Quería escribir Una novela Sobre ese mundo científico Que tanto me gustaba Si la teoría De la relatividad De Einstein Y la teoría cuántica De Bohr Y sus seguidores Se habían encargado De demostrar Que la física Había dejado de ser Una ciencia exacta Un compendio De afirmaciones absolutas Ahora Gödel Hacía lo mismo Con las matemáticas Nadie estaba a salvo En un mundo Que comenzaba a ser Dominado por la incertidumbre Gracias a Gödel La verdad Se tornó más uidiza Y caprichosa Que nunca Por supuesto Digamos Esa novela Además tuvo una fortuna Que no tenía Ningún otro de mis libros Y una fortuna Que es de muy pocos libros En general Realmente fue algo Absolutamente sorprendente Y me cambió la vida Radicalmente Ganar el premio Biblioteca Breve En ese momento Que había sido Un premio mítico En la literatura Latinoamericana Porque lo habían ganado Carlos Fuentes Mario Vargas Llosa Guillermo Cabrera Infante Juan Marcé Y se convierte En el libro De ese año De la Feria del Libro De Frankfurt Y termina siendo Traducido a 30 idiomas Y se ha seguido Publicando A lo largo De estos 20 años Que han pasado Desde que se publicó Y eso es muy raro En mi opinión Yo siempre lo he dicho En mis clases En mis talleres Que tanto Tu novela De Clingsor Como Un año antes Los detectives salvajes De Bolaño Yo creo Que abrieron las puertas A los latinoamericanos Porque durante No sé cuántos años Desde García Ponce O desde no sé cuándo España no se interesaba Por los escritores Latinoamericanos Y es a partir de ahí Cuando Nacho Y yo vivíamos En España Había poquísimos Escritores latinoamericanos Jóvenes Posteriores al Boom O a Laura Esquivel Publicados en España Cuando apareció el libro Lamentablemente Pero bueno Era muy el debate De esa época Muchas de las peores reseñas Pero también Muchas de las mejores Lo que más resaltaban Era una novela De un mexicano Sin mexicanos Y para mí La decisión De que no hubiera mexicanos Solo fue una decisión De verosimilitud narrativa No era un statement Sobre Renunciar a la literatura mexicana No era un statement Sobre el nacionalismo Era una pura decisión De verosimilitud literaria Para mí No dejaba también De ser una metáfora Sobre México Pero un escritor No tiene que decir Esto es México Para que sea México O sea yo escribía Sobre la crisis De la República de Weimar Y sobre La enorme incertidumbre Durante la Segunda Guerra Mundial Etcétera Después de haber vivido Por ejemplo El alzamiento zapatista Y la muerte de Colosio O sea para mí Era como una forma De contar eso De otras maneras Elípticamente Que es lo que yo creo Que hacen los escritores No necesariamente Tienen que Hablar de su país Para sí hablar De su país también De su país también Recuerdo un festival En Jalapa En que estaba Martin Amis Y Martin Amis Junto con Julian Barnes Y con otros autores Ingleses Eran La Plana Mayor Y cada uno de ellos Estaba proponiendo Escribir La novela En lengua inglesa Y la discusión En los periódicos Y en los suplementos literarios Era quién estaba Escribiendo La gran novela En lengua inglesa Cuando alguna De nosotras Le preguntó A Martin Amis Si era él Nos vio Y nos dijo Qué interesante pregunta Creo que una Escritora Nunca se preguntará Si está escribiendo La gran novela En lengua inglesa Igual que ustedes Seguramente No se preguntarán Si están escribiendo La novela Hispanoamericana La novela En lengua castellana Y luego Volteó el argumento De manera muy inteligente Y dijo Y eso es un privilegio Eso a ustedes Les da la gran opción Para escribir De lo que quieran Desde donde quieran Y tiene razón Tiene razón Porque creo Que una escritora Que es consciente De que está escribiendo Desde un lugar distinto Desde su cuerpo Y su experiencia Como mujer Necesariamente Lo hará Contra La tradición Desde la tradición También Pero lo que está escribiendo Es una contradeclaración Al mundo A fuerza Al tomar Los personajes históricos Que yo he tomado O los momentos históricos A los que me he referido O las relaciones De pareja Las he contado Desde una experiencia Que no es La que yo he leído En Dos escritores hombres Porque Seguramente vivo El mundo Desde otro ángulo Y es desde Del que lo quiero contar ¿No? Estamos en el Parque de la Colonia Postal Esta es la Colonia En la que yo Viví toda mi infancia Y hasta Antes de irme A vivir a España A estudiar el doctorado Aquí a muy pocas Cuadras Cuadras de distancia Estaba la casa De mis padres Que antes había sido Casa de mi madre Mi madre vivió En esa casa Desde los 15 años Hasta la muerte De mi padre En efecto Esa era una época En la que En México Parecía un lugar Muy pacífico Había cierta criminalidad Pero no demasiada Todas las tensiones Estaban digamos Quizás un poco Ocultas Lo único que siempre Marcó mi infancia Fue la enfermedad Yo tuve asma infantil Desde los 3 años Entonces pasé mucho tiempo Desde los 3 años Hasta los 15 Enfermo Recuerdo épocas completas Que a veces llegaba a ser Un mes Un mes y medio Completo Que tenía que estar En mi cama En donde ponían Una especie de Casa de campaña De plástico En el que tenía Que estar encerrado Todo el tiempo Con un humedificador Mi padre tenía Una especie de ritual En la que siempre Teníamos que comer A las dos en punto Y siempre nos contaba Para mi hermano Y a mí Versiones Que él iba haciendo De los libros Que le gustaban Sobre todo Literatura francesa Italiana Que era lo que más le gustaba Y nos la contaba También nos contaba A veces fragmentos De óperas O nos contaba Fragmentos de la historia Del mundo Sobre todo De la revolución francesa Que era lo que más Le interesaba Y yo creo que de ahí Viene sobre todo Mi interés Por las historias A mi madre Lo que le gustaban Eran las películas Y las series de televisión De misterio Y yo me quedaba Con mi madre Viendo la televisión Muy tarde por la noche Viendo estas películas O estas series Desde Alfred Hitchcock Presenta Hasta otra Que se llamaba Misterio en su casa La dimensión desconocida En su primera versión Y muchas películas Entonces lo primero Que quise leer Fue algo Que se pareciera A eso Entonces en vez De hacerle caso A mi padre Y leer a Víctor Hugo Que era su autor favorito Lo primero Que leí por gusto Fueron los cuentos Edgar Allan Poe Y lo segundo Que me llevó a leer Fue que en esos años Apareció por primera vez En México Bueno y en todo el mundo Cosmos La serie de televisión De Carl Sagan Y que me deslumbró Absolutamente Como creo que A muchos de mi generación Entonces vi La serie completa Y luego Le pedí a mi papá Que fuéramos a una librería Para comprar El libro De Cosmos Que además Era un libro bellísimo Lleno de las mismas Imágenes sorprendentes Que tenía el libro Y a partir de leer Ese libro Lo siguiente Que ya era Por gusto completo Leí prácticamente Todos los libros De Carl Sagan Que estaban traducidos Al español Bueno a mi si me han cambiado La vida La lectura de libros Me cambió la vida Leer a Nietzsche Cuando tenía 15 años Yo tenía pues Como mi padre Una formación Católica Y una formación Muy conservadora Que siempre fue La de mi padre Y leer a Nietzsche Para empezar Y luego muchos otros textos Pero recuerdo sobre todo Así hablaba Zaratustra Y el anticristo Realmente me cambiaron La manera de pensar Y de vivir El mundo Desde los 15 años Hasta el día de hoy Por ejemplo Ver que la verdad No es absoluta Que la verdad Está impuesta En muchas ocasiones Por la ideología Dominante Que hay que luchar Por verdades distintas Frente a la idea Católica Que mi padre Defendía De que había Una sola verdad Realmente muy pocos Escritores Viven de la literatura Yo de por sí No he querido hacerlo Yo nunca he querido Que la literatura Se convierta para mí En una obligación Yo siempre he querido Que para mí La literatura Sea un placer Entonces a diferencia De amigos míos Nacho Padilla En su momento Pedro Palou Lo dijo mucho Que pensaban Que lo mejor Sería ser un escritor Profesional Y vivir de eso Eso te encadena En otra tiranía distinta Que he visto En muchos compañeros De mi generación Que es tener Que escribir Un libro al año Para poder recibir Un adelanto Y para tener Regalías Y para poder Medio vivir Durante ese año Yo nunca he querido Hacer eso Es decir Por temporada Si me he dado Realmente el lujo Que es un lujo vital De un año completo No tener ningún otro trabajo Y dedicarlo solo a escribir Pero normalmente Prefiero tener También algo accesorio La maestría Fue en letras mexicanas Y la que fue Mi tesis de maestría La convertí luego En libro Y es mi libro Sobre el movimiento Estudiantil del 68 Y los intelectuales Que se llama La imaginación y el poder Una historia intelectual De 1968 Y el doctorado También El doctorado fue En España Se llama doctorado En filología hispánica Pero en realidad Es literatura Y mi tesis fue La continuación de esta Que se convirtió Luego también En mi libro Sobre el alzamiento Zapatista Que se llama La guerra y las palabras Una historia intelectual De 1994 Estos dos libros Forman una especie De díptico De dos años clave En la historia de México Y la relación De los intelectuales Con el poder En esos dos años Son dos de los años claves De la segunda mitad Del siglo XX En México El 68 Por el movimiento estudiantil Del 68 Que marcó brutalmente A muchas generaciones Hubo movimientos estudiantiles En todo el mundo En el 68 Pero en el caso mexicano Fue particularmente terrible Por la que conocemos Como matanza De la plaza De las tres culturas En donde el movimiento Termina el 2 de octubre Del 68 Cuando una manifestación Pacífica De estudiantes Es brutalmente reprimida Por la policía Y el ejército Disparan contra Los estudiantes Reunidos En la plaza Hay varios muertos Todavía se sigue calculando El número de muertos Hay quien dice Que fueron muy pocos Cerca de 30 Hay quien dice Que llega a 300 Sigue siendo Motivo de discusión A pesar de todo Hubo muchísimos detenidos Eso sí Por supuesto Presos políticos Porque Muy poco después De ese día Se inauguraron Las olimpiadas De México Del 68 Entonces Por eso fue un año clave Y es el año clave Para la lucha democrática En México Y es el año clave Para los movimientos De derechos civiles Para los movimientos Ecológicos Para los movimientos Feministas Todo eso Es un año simbólicamente Clave en México Yo nací en 68 Entonces no me tocó verlo Pero eso fue un año clave El 94 Sí me tocó verlo Porque es el año Del alzamiento zapatista El 94 El 94 El 95 De los movimientos El 95 El 95 El 95 Justo yo entré a la universidad, regresé de Francia y entré a Filosofía y Letras en el 93. Y en enero del 94 es el levantamiento zapatista, ¿no? Entonces, yo era estudiante y todos los estudiantes entramos como en una especie de momento muy, pues, de absoluta empatía y de revelación de que había que estar del lado de los pueblos indígenas que por primera vez se estaban levantando, ¿no? Entonces, o por lo menos por primera vez con esa magnitud. Y había manifestaciones en la calle que eran multitudinarias pidiendo el cese al fuego en Chiapas, que el soldado mexicano respetara al mexicano indígena. Y entré de lleno en el movimiento. Entonces, después me fui a vivir unos meses a Chiapas, primero a San Cristóbal y después ya en la selva. Y sigo pensando que el futuro de México está en los pueblos originarios, que realmente lo mejor que le ha pasado a México ha sido ese levantamiento porque hizo exactamente lo que pretendían, que no era un cambio político más, al que siempre se negaron, sino verdaderamente abrir nuestras conciencias hacia ese tema, ¿no? De ese primer año, así tú recuerdas ese discurso, el que a mí me marcó absolutamente, es cuando muy rápidamente, cuando empiezan a atacarlos, es el que el subcomandante llama, ¿de qué tenemos que pedir perdón? Sí, ¿de qué nos van a perdonar? ¿De qué nos van a perdonar? Exactamente, ¿de qué tenemos, no? Y eso también me pareció muy, muy importante. Y también yo creo que fue uno de los momentos luminosos de la historia política y un poco literaria también mexicana, ¿no? Sí. ¡La lucha sigue! ¡Ciapas, Chiapas no es martel! ¡Fue el éxito de él! ¡Ciapas, Chiapas! La lucha, caminamos tiempo. La panejo, la tierra andamos. Tomó la balda, podía darse cuenta de la palabra que a los niños. ¡Llegamos! Aquí estamos. Para mi generación fue un momento clave. Escribí un libro sobre eso porque estábamos todavía en la hegemonía del régimen priista, pero de un régimen priista que se presentaba como gran modernizador. Fue el momento en el que el presidente Salinas adoptó la ideología neoliberal como en otras partes del mundo por primera vez abiertamente en México para toda una serie de reformas. A él se le veía como el gran reformador económico del país. Hay quien lo comparaba con Gorbachev, porque era la misma época, se hablaba de Salinas Troika en vez de Perestroika, y una vez más se decía que México por fin iba a ser el gran país moderno. Y mientras eso ocurría, justo cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, los zapatistas salen para decir una vez más, nos han olvidado, estamos aquí, hemos sido marginados una y otra vez a lo largo de la historia, los indígenas son la parte más pobre y más abandonada del país, y esta globalización neoliberal es terrible. Y fue a tal la contundencia de las imágenes y del discurso que articulan los zapatistas y el subcomandante Marcos que se convierte en un fenómeno no solamente mexicano, que eso es la otra cosa importante, se convierte realmente en un fenómeno global que inspirará cientos de luchas contra la hegemonía neoliberal distintas hasta nuestros días. Pero te quería preguntar, fíjate, a la distancia, ¿no te da la impresión de que aunque siguen unos cuantos municipios gobernados por los zapatistas desde entonces, pero que en cualquier caso el tema indígena y el tema del racismo mexicano tampoco ha cambiado tan drásticamente desde entonces? La dinámica no, porque es algo muy arraigado, es muy ancestral, pero creo que nuestra manera de verlo o sea, ya lo vemos y ya lo queremos cambiar. Todavía no lo hemos podido cambiar, pero ya es enorme el paso entre verlo y quererlo cambiar, ¿no? A mí me parece que a partir de ahí es que puede generarse el cambio. Antes cuando no lo ves o no lo criticas o no te puede ser reprobable, pues pueden pasar otros 500 años sin que se mueva. Ahora, yo creo que la gente está un poco más atenta a ese tipo de dinámicas, cuida más sus comentarios y se observa un poquito más, porque al tener que cuidar tu imagen, también de alguna manera estás poniendo en cuestión hábitos heredados, ¿no? Sí, en eso creo que tienes razón, pero al mismo tiempo las comunidades indígenas siguen siendo las más pobres del país de todas maneras. Definitivamente. La escritura es una cosa fascinante, para mí sobre todo anula el tiempo, que es una de las cosas que me parecen más prodigiosas del momento de la escritura misma. Empiezo a escribir y cuando me vuelvo a dar cuenta ya pasaron dos horas o tres. O sea, es muy impresionante cómo el tiempo vital cambia radicalmente. A lo mejor se parece también a la meditación, ¿no? O un poco al sueño. O sea, no es casual, por supuesto, que uno piense que alguien le dicta o que tengas una música interior o que haya musas o que haya daimones o demonios dictándote al oído, porque esa es la sensación. O sea, es muy impresionante porque es como si uno no fuera quien escribe. Eso es algo que también es muy del grupo nuestro del crack. Nosotros teníamos la idea de que un escritor escribe. Es esa tradición. No quiere decir que también hay escritores que escriben un libro, luego tienen silencio diez años, y luego escriben otro y pueden ser obras maestras. Pero para nosotros y para mí, la escritura va relacionada con la vida. Entonces, la vida es también escribir. Nuestro modelo y nuestra aspiración era el boom. Si uno ve García Márquez o Vargas Llosa o Fuentes, Vargas Llosa lo vemos todavía, ¿no? O sea, ganó ya el premio Nobel y desde entonces ha seguido publicando un libro prácticamente cada año o cada dos años. Es esa idea de que el escritor está constantemente en su vida dedicándola. Carlos Fuentes nos decía que un novelista, los poetas por supuesto son distintos, pero que un novelista se hace con 80% de nalgas y 20% de talento, ¿no? El 80% de nalgas es estar sentado con el lápiz, con la pluma, con el cuaderno, con la computadora, con la máquina de escribir, como lo hacía Fuentes. Fuentes era muy impresionante porque escribía en máquina de escribir antigua. Hasta el final de su vida nunca tuvo computadora. Y escribía solo con estos dos dedos. Entonces tenía estos dedos absolutamente torcidos. O sea, este dedo iba para acá y este dedo iba para acá porque solo escribía así. Entonces él que escribió también una infinita cantidad de páginas, bueno, ahí estaba la deformación profesional en los dedos. Ahora pues el teclado de la computadora lo hace más fácil. Yo creo que yo me convertí en escritor en la época en que él hoy me impulsaba, leyendo sobre todo a Juan Rulfo, a Octavio Paz y a Carlos Fuentes, que eran nuestros grandes clásicos en ese momento y los que se veían como las figuras tutelares para cualquier narrador mexicano. Carlos Fuentes, pues es seguramente el novelista mexicano más conocido internacionalmente y es uno de los escritores más poderosos en lengua española del siglo XX, uno de los pilares de lo que se llamó el boom, uno de los miembros oficiales, para decirlo de alguna forma, del boom, junto con Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y desde luego Gabriel García Márquez, que era su amigo más cercano. Una figura que fue internacionalmente muy conocida, traducida a todas las lenguas y con una vida pública también muy relevante, muy parecida a la de sus compañeros de generación, sobre todo a los de García Márquez o de Vargas Llosa, con quien terminó distanciándose sobre todo ideológicamente. Y en México, pues una figura tutelar, autor de algunas de las obras maestras de la literatura mexicana, desde La Pequeña Perfección de Aura, que sigue siendo uno de los libros más leídos de la literatura mexicana, esta pequeña novela, justa novela corta, de una perfección deslumbrante que al día de hoy sigue siendo leída por los jóvenes con el mismo deslumbramiento, hasta la novela más ambiciosa que se ha escrito en el México contemporáneo, Terranostra, pasando por realmente decenas de libros. Yo recuerdo la lectura sobre todo de Terranostra, esta novela que tiene mil páginas o más de mil páginas, con absoluto deslumbramiento, la leímos cuando teníamos 17 años. Carlos Monsiváis, el crítico mexicano, decía que sentaba una beca para leer esa novela, no para escribirla, sino para leerla. Pero realmente era encontrar ese mundo absolutamente desbordado, ambicioso, enloquecido, que era la gran ambición también de Carlos Fuentes. Mi placer irrepetible, repetí en voz alta estúpidamente al develar el rostro de la mujer y descubrir que lo cubría otra máscara, de plumas, plumas granates, verdes, azules, un abanico de plumas que irradiaban desde un centro de hormigas muertas, pegadas con esa resina que yo sabía oler ya en las cosas de esta tierra. Tu cara, le dije. Quiero tu cara, quiero besarte. Espera, antes de arrancarme esta máscara, júrame una cosa. Dí, que la conservarás siempre contigo. Pase lo que pase, no te desprendas de ella. Es mi obsequio final para ti. Es el mapa de ese nuevo mundo que tanto anheló tu pobre amigo viejo. Guárdalo contigo. Un día te guiará de regreso hacia mí. Un mapa. Yo solo miro un círculo de arañas, un campo de plumas. ¿Cómo puede guiarme este... Me interrumpió. Cree en mis palabras. Este es el verdadero mapa de la Tierra Nueva. No el que dibujen los navegantes o los viajeros que se internen en las montañas. No el que conduce a los lugares visibles. Sino el que te conducirá un día. Te regreso a mí. A lo invisible. Yo creo que la narrativa hispanoamericana no es concebible sin muchos factores que le dieron vida, que la alimentaron. La poesía hispanoamericana. Yo creo que detrás de cada novelista hay un poeta en la América Latina. Yo siento que sin Neruda, sin Paz, sin Huidobro, sin Vallejo, yo no podría escribir una línea. Y detrás de nosotros además está la crónica, está la extraordinaria aventura de la conquista, del descubrimiento. Está Bernal Díaz, que para mí es el primer novelista hispanoamericano, después de todo. Y yo creo que una literatura se hace de alimentaciones mutuas, de un trasiego, de un trasiego verbal. Pero creo otra cosa muy profundamente, güerita. Creo que la literatura hispanoamericana no es una literatura aislada. Es una literatura comunicada con el resto del mundo. El famoso boom es un hecho que viene de la comunicación, no del aislamiento, no de la singularidad. Y la novela hispanoamericana no puede ser un hecho aislado, un hecho singular, sino que cada vez más va a tener que alimentarse de lo que es la novela actual. Porque la novela actual está defendiéndose, es una falange con muy pocos cohortes, con muy pocos soldados, defendiéndose de un embate gigantesco de los medios de información masiva o de los ataques del poder, por los dos lados. De manera que hay que ser muy heroicos para defender esa pequeña fortaleza del hecho verbal narrado. No hay un libro que no tenga detrás otros libros. Esa es la muy importante relación entre creación y tradición. Uno crea, pero porque tiene una tradición detrás. Y la tradición vive porque se añade nueva creación. Esta ha sido la historia de la cultura siempre. Detrás de cada pintor, de cada cineasta, de cada novelista, hay otros que lo preceden. Y eso es lo que permite la creación. Y si no hubiese esos nuevos creadores, sin embargo, la tradición perecería. Yo siempre lo hemos visto como una ventaja y no como a una desventaja, el tener una tradición literaria tan rica. Incluso la idea de Octavio Paz de ruptura y continuidad, pues tal vez intentamos también eso. Una cierta ruptura con el realismo mágico de segunda generación, pero también una cierta continuidad con los anhelos del boom. Eso tal vez lo teníamos nosotros claro. Una de las cosas, por supuesto, fue esa permanente lucha de la literatura mexicana contra el nacionalismo obligatorio, que estaba presente ya en la generación del Ateneo de la Juventud, que estuvo presente en la generación de contemporáneos. La generación de medios siglos lo siguió intentando y creo que llegó hasta nosotros y creo que ahí afortunadamente se quiebra. Lo que ha venido después también es muy interesante en la literatura mexicana, que también nos ha tocado vivirlo, es que un país con muchos conflictos, pero relativamente pacíficos, se convirtió en un campo de guerra. A partir del lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico en el 2006, lo que cambia es la realidad mexicana, drásticamente. Del 2006 para acá tenemos 250 mil muertos, que es una cifra propia de una guerra civil. Y eso ahora es lo que se ha reflejado más en la literatura en los últimos años. Si vemos también escritores más jóvenes, hubo un intento primero ya no de buscar novelas totales, sino novelas sobre todo más cortas y más íntimas, que está muy presente todavía en la literatura reciente, pero sobre todo también la mayor parte, novelas que terminan retratando esta enorme violencia y desigualdad social, ahora también mucho más visible, sobre todo en el caso de las mujeres, con una literatura escrita por mujeres también muy poderosa. Y mientras tanto, pues nosotros, como lo decíamos en algún momento con Pedro Ángel Palou, es como si la realidad se nos hubiera venido encima. Y entonces nosotros que sobre todo estábamos pensando en novelas que ocurrían efectivamente en la Alemania nazi o en Rusia o en Estados Unidos, ahora de pronto México se nos ha volcado encima. Y creo que también nosotros hemos escrito ahora mucho más sobre México de lo que habíamos escrito antes, quizá porque se ha vuelto esta necesidad de tratar de entender lo que ha pasado con este país que es tan trágico. Advertencia Lector, estás por adentrarte en una novela documental o novela sin ficción. Ello significa que, si bien he intentado conferirle una forma literaria al caos de la realidad, todo lo que aquí se cuenta se basa en el expediente de la causa criminal contra Israel Vallarta y Florence Cassis, en investigaciones periodísticas previas o en las declaraciones y entrevistas concedidas por los protagonistas del caso. Si bien me esforcé por contrastar y confirmar los testimonios contradictorios, muchas veces no me quedó otra salida que decantarme por la versión que juzgué más verosímil. Para llenar los incontables vacíos o lagunas, en ocasiones me arriesgué a conjeturar, a imaginar escenas o situaciones que carecen de sustento en documentos, pruebas o testimonios oficiales. Cuando así ocurre, lo asiento de manera explícita para evitar que una ficción elaborada por mí pudiera ser confundida con las ficciones tramadas por las autoridades. Somos un país con 250 mil muertos en estos últimos años, con unos 100 mil desaparecidos, con un número incontable de desplazados internos que ni siquiera somos capaces de saber cuántos son. Un país donde no existe la justicia en ningún sentido. Y este es quizá el tema que más me llevó a escribir una novela criminal y el que más se ha repetido desde entonces en esa parte política, que hace que seamos un Estado fallido. Un país donde no existe la justicia porque solamente el 4% de los delitos que se denuncian se resuelven. Eso quiere decir que el 96% de los delitos que se denuncian, no de los que existen, de los que se denuncian se resuelven, que a su vez es el 10%. Es decir, solo el 0.4% de los delitos que existen en este país se resuelven. Los demás es vivir en la impunidad absoluta. Y eso es lo que provoca la mayor parte de las calamidades que tenemos y de la enorme desigualdad que también sigue siendo una característica de México. Esta realidad pavorosa de lo que es México de pronto está en la cara del escritor y a veces uno se pregunta, como se preguntaba la artista plástica mexicana Teresa Margoyes, ¿y de qué otra cosa íbamos a hablar? Si no es de los muertos, los desaparecidos, la violencia de género, ¿de qué otra cosa se puede hablar cuando ya es tan brutal la realidad que tienes enfrente? Escribir un libro mucho tiempo porque es como convivir con esos personajes más de lo que uno convive con personas reales. Entonces, claro, uno los siente más cercanos. O sea, por eso, finalmente, todo lo que existe solo existe en el interior de nuestro cerebro. Tú mismo o todos los que estamos aquí no están ahí, o sea, en realidad están aquí adentro. Igual que los personajes que uno va escribiendo. Si uno escribe personajes durante cinco años, pues convive más con ellos que con la mayor parte de los seres reales. Por eso también uno se convence de que la escritura o la creatividad se parece a la locura. En su calidad de herramienta evolutiva, el arte no puede sino perseguir una meta más ambiciosa. ¿Cuál? La obvia. Ayudarnos a sobrevivir y más aún, hacernos auténticamente humanos. Que el arte existe en todas partes, las distintas sociedades humanas han conocido y desarrollado sus distintos géneros de maneras básicamente similares, debería prevenirnos sobre su carácter de adaptación por selección natural. Una adaptación sorprendente, tan útil como el tallado de hachas de sílice, la organización en clanes o la invención de la escritura. Porque el arte, y en especial el arte de la ficción, nos ayuda a adivinar los comportamientos de los otros y a conocernos a nosotros mismos, lo cual supone una gran ventaja frente a especies menos conscientes de sí mismas. Los seres humanos somos sobre todo seres narrativos y seres ficcionales. Quizá eso es lo que más nos hace directamente humanos, las dos cosas. Entonces, todo el tiempo estamos queriendo aprender la realidad y al mismo tiempo todo lo estamos ficcionalizando. Nuestro cerebro está diseñado para construir ficciones. Porque la principal labor del cerebro humano, de la corteza cerebral humana que ha crecido de manera exponencial gracias a la evolución más allá de cualquier otra especie animal, es precisamente nuestra capacidad para adelantarnos en el tiempo, para predecir el futuro. Y eso significa que todo el tiempo nuestro cerebro está preparado para imaginar. Nuestra capacidad de imaginar deriva de ahí. Entonces, en alguna medida, la ficción es lo que nos hace humanos. Y por eso le damos tanta importancia a las ficciones, porque además nuestro cerebro no tiene manera de diferenciar la imaginación de la realidad, excepto anclándola a ciertos momentos o lugares específicos. Pero en realidad las imágenes que guarda el cerebro que vienen de una novela, de un cuento, o de una película, de una serie de televisión, o de un videojuego, son idénticas en esencia a las que provienen de nuestros sentidos frente a la realidad. Y eso hace que haya esta fascinación del cerebro por vivir esas ficciones como si fueran reales. y si ahí aumentamos nuestro poder también derivado del cerebro, de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, que no solamente son de los otros físicos, sino de esos otros imaginarios, pues ahí está por qué la ficción es tan importante para el ser humano como nos probamos a nosotros mismos en la ficción, cómo somos otros en la ficción y cómo aprendemos del mundo de nosotros mismos y de los otros esencialmente a través del ejercicio de la ficción. Música Música